After the night when I wake up, I'll see what tomorrow brings. Oh, que bien, oh, que bien. ¿Qué tal? ¡Hijos de hoy! Estas son las top 10 mancadas de la semana. Cabe si el caca que una semana en Asgard es un mes. O quizás más. ¡Pum! Yo sé que extrañaba en esta serie. Así que... ¡Al! ¡Crea! ¡No! En el puesto número 10, tenemos un battle incoming. Cuando Sion le dice, aquí estoy, cerebro y corazón importante. Te reútea la misa, algún perfil y le pardo. ¡Ahí agafa el Tejcan al VEIGAR y lo suicida! No sé si es un manco o es un problema a propósito, pero ahí se quedan mirando desde lejos. Cuando el Tejcan sapo del orto dice, te voy a salvar, Heimer. ¡Mentira! Porque la entrega y le termina fue un pedaculo a los dos. No sé si fue manqueada o troll, pero por la duda aquí está el puesto número 10. En el mismo puesto, tenemos a un Blizzkan que confía dos manos mientras el Fizzle le chupa un huevo. Pero Talon flashea y todo para intentar matar al Blizzkan. Ahí lo mata, ahí lo mata, le tira Ignite, le tira todo y termina muriendo a Blizzkan. El Talon dice, me voy a escapar con su madre y a Shee le chupa dos huevos. No me importa nada, dice Shee. Ahora sí te voy a matar, Zed. Pero no, termina con el culo foto en el piso. Hizo todo mal. En el puesto número 9, tenemos a un team que están haciendo a dos manos al Baron. Mientras Malphire anda supervisando la zona, chequeando cuando un Tejana me falla. Pero ahí con la ayuda de Shazua y los Atalos, termina robando al Baron. Mientras Jarvan se queda pensando, ¿qué pasa aquí? ¿Qué sucedió? Tengo el presentimiento de que me robaron al Baron. Y ahí va la Navi y le dice, burbujazo por el culo. Y estos Jarvan, me tocan y saben que... En el mismo puesto, tenemos un Baron incoming. En donde la Katarina intenta matar a un Urgot que está bajo de vida. Son tres contra el Urgot. El Aurelio, junto a los otros, dice, ah bueno, ya fue, lo va a matar. Confío en la Katarina. Se fue a la verga. Pero el Urgot se defiende a dos manos. Lo vas a cagar, hijo de suyo, mi puta flashea. Lo mata, lo mata. Pero no, el Urgot le da un pijazo a la Katarina. Ay, esta Katarina que se cree en pro. ¿Cuándo no? En el puesto número 8, tenemos al trío dinámico de Petes, conformados por el Taric, Veigar y Lee Sin, cuando intentan matar a un Xerax. Pero Lee Sin le dice, salvate. ¡Sálvate, chiquita! Me estribo boxwana. En el mismo puesto, tenemos a un Azir y un Shaxx que dicen, vamos a matar a esta putita. Va a ser un poco complicado, pero podemos intentarlo, ¿eh? Entonces van a ir. No quieren matarlas o es, flashea. Vuelve y ¡ah, bueno! En el puesto número 7, tenemos a una Diara que defienda a dos manos su torre. Cuando el Alistar le tira la QW, hace todo lo posible. Le dice, toma, te dejo la kill, matala, matala, matala. Pero no, no la mata, no la mata, porque es muy fuerte. Termina con un fondo de piso el Alistar. Y continúa la vaina. ¡Ah, Beduo, Cameroon! En el puesto número 6, tenemos a un Shaxx que coge por su vida porque Shaxx está con un nivel más que el Shaxx está on fire. Dice que es un Kingard de la vida, que le va a romper el orto, pero ahí es nivel 2. ¡Me animo, me animo! Dice el helicóptero, pero no puede contra Shaxx, entonces flashea a Ushe. Y bueno, es el Yasuo, quiere seguir por delante. ¡Ah, zafa como los dioses, el Yasuo! Y atención, que viene el Gordwick. ¡Mmm, bueno, lo apresa, bueno, lo apresa! ¡Cagaste, Yasuo, cagaste! ¡Ah, flashea, desesperada por el King, lo termina matando el Shaxx! ¡Todo el febrendo pedo! Entonces, el Gordwick decide irse a la verga. Pero el Yasuo dice, yo te voy a matar, yo te voy a matar, Shaxx, miren quién está aquí. Uno de los campeones con más fanqueados en la historia de LOL. ¡Lo mata Shaxx, lo mata Shaxx! ¡Abueno, se flash! ¡Y termina con el curo flotar el piso! Sin duda no vi un carajo. En el puesto número 5. Salmo bardo, un salmo al bardo. El Alistar llega ahí para pecharla a la Kindred. ¡Vamos, vamos que la matamos, vamos que la matamos! ¡Flashea, urtea, hace de todo para que el Gino se lleve la kill! ¡Pero no puede! ¿Por qué no puede? Porque el Alistar le dice, toma, alejate de aquí, que no te mate el Gino. Mientras tanto, la patrulla antigua archada de Kindred intenta matar... ¡Oh, pijazo de la Ashi! Y termina matando. Y termina con el curo flotar el piso del Gino. Pero sigue, sigue, la Alistar dice, te voy a matar. Y cada puta, no sé cómo, porque cada vez te alejo más. ¡Ay, qué verga hago, qué verga hago, qué verga hago! ¡Ah, sí! Voy a seguir tras el confinio del mundo y cada vez, mil puta, te voy a matar. No me importa que toda la patrulla antigua archada esté aquí. ¡Pero termina con el curo flotar el piso! En el puesto número 4. Tenemos un Shin. Que cae en el baiteo del campeón y va a intentar matar el Garen al Shin. Pero termina con el curo flotar el piso. Y todo gracias a la Toffee. El Shin dice, no te vas a quedar con esto, hijo de fe, mil puta. Alejate un poco de la Toffee y te voy a matar. ¡Ay, lo mata! ¡Ay, lo mata! ¡Ay, lo mata! ¿Pero qué hace? ¿Pero qué hace? ¡Bro! ¡Bro! ¡Ay, Dios! ¡Esto es Shiz! En el mismo puesto... Tenemos un Kain que intenta ahí hacerse el Proto y jarteando a un pobre niño de mierda que no le hizo un carajo. Y ahora el Kain, hermano de Abel, intenta chequear con su cara a ver qué hay más allá de los horizontes de Top. Cuando llega el Gorgui dice, te voy a matar, hijo de perra. ¡Bien pedo! dice. ¡Pero ahí se vuelve con la bomba explotadora! ¡Voy a zafar! ¡Dije! ¡Mentira! ¡Porque decide tragar el Horto! ¡Nunca debí haber salido de Top! Dice el Kain. En el puesto número 3... Tenemos un bardo entre el Chogat alias por un Gusaurio versus el Swain. Intenta matarlo, pero ¡flasha! Había flashado solamente para tirarle un básico de Logix. El Olaf dice, te voy a romper el Horto, Chogat. Pero llega Alicin diciendo, aquí nadie vas a romper el Horto, hijo de punta. Intenta zafar el Olaf, pero vuelve para que le rompa el culo. Cuando el Swain dice, ¿qué pasa aquí, muchacho? Parece que hay un bardo. ¡Voy a romper culitos! ¡Pero no! ¡Porque termina también con el culo roto! ¡Oh, bueno! Me parece que después de aquí, alguno de los dos se fuera a FK. Porque no van a soportar la presión de la humillación. En el puesto número dos, tenemos al ciego más grande en la historia. ¿Por qué? Porque ahí salva un bardo entre el set y el Shazoo, pero le chupa absolutamente todo un huevo. ¿Por qué? ¿Por qué él es ciego? ¿Por qué Alicin dice, me centro todo en el escarabajo este? Que finalmente lo hace con mucha dificultad porque es un ciego de mierda. Ahí entra por donde lo debe, plashea y termina siendo garchado por unos minions. ¡Oh, bueno! No, yo no puedo creer que existen estos Lee Sin tan mancos. Y cuando ustedes se creían que no existe otra forma de ser más manco en la vida, llega al puesto número uno con un ganar que está FK. Y una fibra y una cejuana y planean matarlos, se dan cuenta que esta FK no hace un tarajo el ganar más que pegar básicos, los típicos, pero termina matando a la cejuana y la tofe. ¡Nafibra no puede garchar tampoco! ¡Oh, bueno! Y se manda un doble el ganar estando FK. ¡Es una cosa de no creer! Están los que viven ceniza 5 y después están estos mancos. Y lo peor de todo es que ganan con lo vuelvo de la FK va a decir, ¡Oh, what? Tengo dos kills. ¡Gracias, Rots! Y como bonus track, les traigo a este hijo de puta que me mandó una manqueada grabada con un celular. ¡Oh, bueno! Yo no puedo creer, la verdad, es más manco el que grabó esto que lo que está pasando en la partida porque no se entiende un carajo. Verga, o sea, ¿cómo puedes mandarme grabada con un celular? ¿Qué me estás contando, papá? Ay, verga, y esta gente me manda clips a pijeadasrobaquime.com Bueno, ya saben hijos de ti, ustedes elijan cuál fue su favorita. Así que esto fue todo. ¡Se despide! ¡En la Cosa de los Próricos! ¡Barbacamp! 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 ¡Barbacamp!